nuevo tutorial manda de guerra invasor zinc en 2d así que ya sabes chécate los demás tutoriales que hay en 2d y dejan la manita arriba suscríbete hey que pasaban aquí otra vez casa bienvenidos a otro capítulo 2 del día de hoy vamos a estar haciendo a gear gear de invasor zinc ya lo había hecho yo aquí en mi mundo pero nunca lo había grabado y pues 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 hay que grabarlo no jejeje el día de hoy vamos a ocupar lo que es concreto negro concreto verde concreto verde lima lo que es concreto rosa concreto gris claro blanco y lana de gris claro aunque pueden ocupar lo que son este concretos y lanas y ahora sí que la lana le puedo poner un no se nieve perfecto vamos a hacer lo que es el espacio aquí correspondiente a que lo vamos a poner aquí en medio amor con lo que es un cubito hacer un cuadrito de dos por dos dejaremos lo que son tres espacios en la parte de abajo y hacemos la misma patita ahí está perfecto en la esquina vamos a colocar lo que es un color negro y todo lo demás de verde a una nuestra de todo lo demás de color negro tapando lo que son las patitas perfecto en la esquina ahora sí el color negro y todo lo demás de verde ponemos lo que es un negro subimos un poco negro un verde tres limas dos verdes y un color negro bueno en realidad tres o no dos tres uno más en la parte de abajo volvemos en donde pusimos el primer color negro ponemos dos a la izquierda un verde una lima dos grises una lima un negro hacemos lo mismo en la parte de arriba después de la lima vamos a colocar lo que son tres color negro subimos el mismo con otros tres color negro otro lima otros dos grises y un negro esto mismo lo vamos a repetir otra vez en la parte de acá arriba vale le digo gris porque realmente es claro pero pues como no hay gris es gris va arriba por lo que es un negro un verde dos limas lo que son dos grises un negro tuvimos el mismo y hacemos exactamente lo mismo de nuevo ahora arriba del color negro vamos a subir igual con otro color negro un verde a la izquierda tres limas y un negro hacemos exactamente lo mismo en la parte de arriba ahí está ahora de la mano izquierda vamos a colocar lo que son tres negros uno dos tres después otros tres debajo de esos tres vamos a poner lo que son tres rosas y otros tres rosas en la parte de abajo volvemos al color negro y ponemos lo que son cinco más al lado izquierdo uno dos tres cuatro cinco arriba con lo que es otro color negro lo que son cuatro verdes un gris cinco verdes dos tres cuatro cinco cuatro limas dos verdes y un negro subimos con otro color negro dos verdes todo lo demás de lima hasta uno antes del gris de abajo perfecto tres negros cuatro limas 4 de 4 lima nos falta aquí uno un negro esquina izquierda con color negro y otros cuatro mano derecha dos limas un gris tres limas cinco negros cinco negros cinco 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 tres verdes un negro arriba con otro negro dos verdes un negro aquí viene lana dos tres blancos perdón y un negro cuatro 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 limas un negro dos lanas tres blancos y un negro esquina izquierda con color negro cinco blancos a la derecha dos lanas obviamente la lana es gris lo que es un negro un gris un lima un negro cinco blancos uno dos tres cuatro cinco dos lanas un negro un verde y un negro esto mismo se va a hacer exactamente igual en la parte de acá arriba excepto que aquí solamente va a ser una lana y todo lo demás va a ser que esté idéntico aquí van a ser en el parte del medio dos limas en vez de con gris y ahora sí volvemos a hacer el mismo detallito de los ojos que es el color negro el color negro aquí en el ojito lo que es una lana vale y todo lo demás con blanco y un negro subimos el mismo con negro una un blanco a la derecha un color negro cuatro blancos una lana un gris un gris un lima un negro cuatro blancos de nuevo un negro un blanco una lana un negro dos verdes un negro repetimos esto mismo en la parte de acá arriba solamente que no vamos a poner el negro del ojito va a ser todo 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 este igual igual perdón igual y aquí en la parte donde está el gris le vamos a poner también dos limas únicamente y todo lo demás va a ser completamente igual también en la parte del ojito de aquí se va a tapar perfecto subimos y hacemos exactamente lo mismo nuevamente aquí la única cosa sea que aquí si le ponen lo que es el color gris y en la parte de los ojos hace exactamente igual acabando con lo que es el ojo derecho le vamos a agregar en vez de dos verdes van a ser tres verdes uno dos tres y un negro repetimos lo mismo con negro y verde y después de eso vamos a colocar lo que es una lima un negro una lana cuatro blancos un negro cuatro limas un negro lo que es una lana cuatro blancos un negro arriba de lo que es el blanco tapamos con negro dos limas un gris tres limas tapamos los blancos con color negro dos limas tres verdes y un negro repetimos lo mismo con negro y verde y todo lo demás de verde hasta verde lima hasta tapar los primeros tres de color negro de este lado para poner lo que es un negro vamos a subir con otro color negro cinco color lima un gris y todo lo demás lo tapamos igual como tenemos en la parte de abajo ahora subimos el mismo con color negro ponemos lo que es cuatro verdes y todo lo demás de lima hasta tapar la lima del lado izquierdo para colocar lo que es un color negro encima del color negro de la izquierda derecha con color negro cuatro limas un gris y repetimos lo mismo que tenemos en la parte de abajo con el color lima por lo que son tres verdes dos negros subiremos en el segundo con lo que son tres negros más al lado izquierdo un verde y se tapa completamente todo de limas a tapar la lima del lado izquierdo para colocar lo que es otro color negro esquina derecha con color negro cuatro limas un gris un gris seis limas uno dos tres cuatro cinco seis tres negros y de aquí nos pasamos a lo que es la parte de la orejita dejando lo que son dos espacios vamos a colocar lo que son dos vamos a hacer esto mismo tres veces más para que total sean cuatro en la parte de arriba otros tres hacemos una escalerita de dos y de uno y listo para la orejita tapamos la parte de la cabeza de verde lima con lo que es el color negro y ahora vamos a contar lo que son cuatro bloques aquí de guías colocado lo que es un color negro arriba de esos vamos a colocar en escalerita de dos tres veces ahí está tres y una escalerita de dos y uno en la parte de arriba para hacer la orejita y listo banda hemos terminado completamente con lo que es el pixel art de guerra no sé si lo conozcan ya tiene bastantes años esta serie hace mucho que lo había hecho pero realmente nunca lo terminé grabando ahorita si ya lo terminé grabando lo cual pues pues se ve coquetón no si quieres ver más tutoriales así tipo 2d te invito a las y ahora sí que a la lista de reproducción que hay en el canal y pues nada banda redes sociales en la descripción yo se casa y pues dale like men y señoritas también o y twitchy a partir de las nueve